Yo quiero dinero Por eso me puedo La vida se ha puesto sin miedo Los datos ruedan siempre a favor Nena pasa la botella de ron Que necesito un poco de acción Nena pasa la botella de ti Que necesito un poco de suerte aquí Y suelo despertado Tal vez no salga Vivo de aquí No es lo correcto Llorar y dejar de apostar Nena pasa la botella de ron Que necesito un poco de acción Nena pasa la botella de ti Que necesito un poco de suerte aquí Nena pasa la botella de ron Que necesito un poco de acción Nena pasa la botella de ron Que necesito un poco de suerte aquí No es lo correcto No es lo correcto Y no es lo correcto Nena pasa la botella de ron Nena pasa la botella de ron Gracias.